El informativo Insignia El domingo 9 de septiembre se celebrará el Día Internacional del Derecho Humanitario. Por esa razón en Colombia se realizará una nueva jornada del Día de la Vela, como parte fundamental de la campaña nacional contra el secuestro. Desde hace 28 años, esta llama se ha encendido para recordarle a los colombianos que tienen la obligación de no olvidar a todas aquellas personas que han sido privadas de la libertad. La campaña nació el 1 de mayo del 84 al día siguiente el asesinato de Lara Bonilla. Con mi madre y varios amigos del Ministerio de Relaciones Exteriores encendimos velas, unas velas, en señal de resistencia civil y de solidaridad con la familia de Lara. Esa mancha negra en la historia de Colombia, que se inició con la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara, se hizo más intensa con los secuestros de Andrés Pastrana y Francisco Santos, quienes encabezaron esa larga lista de plagiados que de entonces, dicen los expertos, han pasado de 20.000. Durante la época de Escobar se asesinaron periodistas, se asesinaron militares, se asesinó gente que estaba convencida que la extradición y que había que necesitar de juntar esfuerzos a través de unos mecanismos que le permitieron al país enfrentar esa amenaza. Y nada mejor para tratar de combatir esa amenaza, esgrimir un símbolo tan diciente como lo es una vela encendida. La vela la tomé de una actividad que es muy bonita que se hace en las costas colombianas, especialmente en Cartagena, donde viví muy pequeño, en honor a la Virgen de la Candelaria. En esta nueva oportunidad, la vela se encenderá para dar apertura a la Semana por la Paz y para decirle a los violentos que Colombia no quiere más secuestros y menos si sus víctimas son los niños. Vigilia por la reconciliación, en memoria de aquellos que han muerto, en solidaridad con quienes están secuestrados y en apoyo a sus familias. Participen en la Jornada Nacional por el Respeto a la Dignidad Humana. Encendamos una vela y digámosle sí a la vida. El país todavía no se ha convencido, a pesar de los largos años que llevamos, que se requiere más cohesión, más protesta, más resistencia civil para inducir a las FARC a dejar las armas y los atentados terroristas. Por eso esta vez la invitación es a dejar de lado la frialdad de la indiferencia y prender la vela de la solidaridad, participando activamente desde cada rincón del país, agallando así las voces del secuestro y la violencia.